Estamos en las instalaciones del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, plantel número 10 del municipio de Izhuatlán de Madero, con un grupo de jóvenes estudiantes de esta institución educativa, quienes están participando activamente en lo que es el semestre que se ha iniciado recientemente en esta institución educativa de este municipio norveracruzano. Vamos a charlar con ellos, a ver qué nos pueden señalar, nos pueden expresar sobre su integración al Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, plantel número 10, aquí en Izhuatlán de Madero. Vamos a preguntarles, ¿cuál es tu nombre? Ilse. Ilse, estás con un grupo de compañeros y amigos aquí, estudiantes. ¿Qué nos puedes decir, Ilse, sobre lo que has aprendido, cuál ha sido tu paso por esta institución educativa? Pues los maestros me han enseñado muchas cosas y estoy en la paraescolar de danza y el maestro, este... Pues es una de las partes fundamentales en el nivel académico que deben de tener los jóvenes, las actividades, las características, sobre todo la enseñanza de cada uno de los maestros para todos ustedes. ¿Algo más que nos quieras señalar sobre tu plantel? Pues la escuela, este... a los alumnos que tienen buen promedio, les otorga becas y les da becas de inscripción a los que no reprueban materias. Pues es importante señalar esto, sobre todo para todos los jóvenes que tienen un buen nivel, la opción de las becas es, pues, importantísimo en su andar en esta institución educativa y sobre todo en el aprendizaje que ellos sostienen, manteniendo su nivel académico. ¿Qué nos puede? A ver, vamos a continuar con todos los jóvenes, aquí tenemos a nuestro buen amigo, ¿cuál es tu nombre? Luis Eduardo. Luis Eduardo, ¿qué opciones has tenido aquí al integrarte al colegio de bachilleros? Pues, he tenido muchas opciones, yo estoy integrado en el grupo de danza con el profesor Ramiro y es una muy bonita experiencia porque a mí me gusta mucho bailar y pues es un buen profe. No, y sobre todo que este municipio atesora una riqueza cultural muy importante y la danza forma parte de ello, así como la música. Sí. ¿Tienen alguna materia en cuanto a la música que se refiere aquí en el colegio? No. 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 Bueno, vamos a continuar aquí con otra jovencita, ¿qué nos pueden decir sobre este plantel educativo? Pues, en colegio de bachilleros, cuando entras al tercer semestre, te dan a escoger diversas capacitaciones para, dependiendo de la carrera que pudes a estudiar. En mi caso, yo quiero estudiar medicina y estoy en la capacitación de primeros auxilios. Y la doctora que nos da clases, pues ahora sí como que nos prepara para que cuando entremos a la universidad no entremos sin saber nada de lo que es la medicina. ¿Qué nos puedes decir sobre el nivel académico que sostiene actualmente el colegio de bachilleros plantel número 10? Pues, algunos dicen que es muy difícil pasar una materia, pero todos tenemos la misma capacidad. Solo depende de poner esfuerzo, dedicación, porque los maestros son buenos porque también se prepararon, también fueron alumnos alguna vez. Así que, pues si está mal el promedio de la escuela, no es por los maestros, sino porque a veces los alumnos prefieren enfocar su tiempo en cosas que no son productivas. Así es, ¿y cómo va la convivencia aquí entre todos los alumnos? Pues, todos tratamos de llevarnos bien y pues como están viendo aquí, habemos varios jóvenes de diferentes semestres. Entonces, pues lo que quiere decir que tenemos una buena comunicación entre todos. Pues agradecemos tus palabras y seguir trabajando. Vemos acá a otros jóvenes. ¿Qué jóvenes? ¿Cuál es su nombre? José Manuel. José Manuel, ¿qué nos puedes decir? Tú académicamente tienes un buen nivel, también participas en actividades deportivas. Pues estoy en teatro y es una buena opción para actuar, comprendes el mejor, pierdes el nervio y sobre todo es una escuela de mejor opción. Pues el teatro, sin duda alguna, es un arte y como su nombre lo dice, el teatro es una forma aparte esencial en el vivir de cada uno de los jóvenes aquí en el colegio de bachilleros del Estado de Veracruz, plantel número 10. ¿Alguna otra opción que tengas, alguna para escolar en la que aparte estés? Pues estoy en la capacitación de contabilidad.